Dale, vamos a hacer esto como los viejos tiempos, poner la gente a verla, dale, 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 break, 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 break. Mami, Toma, que te rían yo, que te rían yo, dale mami, toma, dale, mami, toma, dale, mami, toma. Dale, ya pa' aquí porque de esto, ya. Dale mami toma Que estoy perriando Que estoy perriando Que estoy perriando 吉ando De la chica Pre-pre-pre-preaker Dale mami toma que perria tu dale mami toma que perria tu dale mami toma dale, toma, dale dale, toma dale, dale, toma dale, dale, toma dale, dale, toma que perria tu manos arriba y grite pre, pre, breaker toma, toma toma, toma Toma, Toma Toma, Toma Toma Toma, Toma, Toma 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 Y yo quiero que todas las mujeres me griten Y yo quiero que todos los pacatranes me griten Y yo quiero que todas las mujeres le hagan Y yo quiero que todos los pacatranes le hagan Lo más buscado de este género ¿Quién te ríe en Dios? 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 Dale, mami, toma Hey, el más valioso DJ, DJ, Breaker Me da mucho decirte que Ellos no saben que no están a este nivel Que no están a este nivel Ellos no saben que ustedes no están a este nivel Jajaja